¡Hola a todos! En este vídeo vamos a aprender cómo cocer papas o patatas. Las papas son un tubérculo muy consumido y que sirve como acompañante perfecto para un montón de platos. Además, podemos cocinar platos usando la papa o patata como ingrediente principal. Vamos a aprender cuál es el tiempo de cocción perfecto de las papas. Para aprender cómo cocer papas o patatas vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Las papas, un chorrito de vinagre, sal y abundante agua. Si tienes papas viejas en casa verás como a veces le sale una especie de brote. No es nada malo, sino que es la raíz de la papa. Si le salen, se las cortamos y las podemos usar para cocinar. Lo primero que vamos a hacer antes de cocer las papas es hacerle un pequeño corte a lo largo del centro de la papa. Un corte superficial y que nos ayudará a pelarla con más facilidad una vez cocida la papa. La manera de cocer las papas del modo que enseñamos en este vídeo sirve tanto para papas blancas como amarillas. Mientras le hacemos el corte superficial a las papas, no te olvides de suscribir al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna receta. Dale a me gusta a este vídeo, coméntanos cuál es tu receta con papas favorita y comparte este vídeo con todo el mundo. Cuando ya tengamos los cortes hechos a las papas que vayamos a cocinar, llenamos una olla con agua y le añadimos un par de cucharadas de sal y un chorrito de vinagre, lo que ayudará a que la papa no se abra. Añadimos también las papas que vayamos a cocer. Las añadimos con el agua fría, ya que así la cocción será más uniforme. Lo ideal es añadir también papas del mismo tamaño, para que no le lleve más tiempo cocerse a unas que a otras. Una vez que el agua empiece a hervir, el tiempo de cocción de la papa es de entre 20 y 30 minutos dependiendo del tamaño, pero hay un truco perfecto para saber si están bien cocidas. Se trata de coger un cuchillo con un filo no muy grande y clavarlo en la papa. Si la papa sube con el cuchillo y no se suelta, es que aún le falta algo de tiempo de cocción. Si al clavar el cuchillo y levantarlo la papa se suelta, es que está bien cocida. Cuando las tengamos así, apagamos el fuego y retiramos las papas a un bol con agua fría y las dejamos reposar 5 minutos. Pasado ese tiempo, las pelamos. Lo hacemos desde el corte que le hicimos al principio de la receta. Ya veis que se pelan con mucha facilidad y sin desperdiciar casi nada de la papa. Si cortamos la papa a la mitad, puedes ver que está perfectamente cocida. ¡Hasta la próxima receta!